Mucho viento, se está despejando un poco el pegue y se va a venir a ver Joquísima Joquísima Hemos estado aquí como una media hora y eso es todo lo que hemos podido lograr para el sol Estaba esperando un amigo, al parecer no llego así que vamos a bajar